Yo no quiero, lastima no quiero, quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero, quiero tu locura que me haga delirar Pura caña, puro amor, amor a la mexicana Me pude aguantando el sol, caballo, bota y sombrero, me pida tabaco y ron Amor a la mexicana, me alienta el ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Me pude aguantando el sol, caballo, bota y sombrero, me pida tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente el ritmo del sol, despacio y luego me mata Mi macho de corazón, amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Amor a la mexicana Suavecito quiero, mi anudo lo quiero, quiero que me lleve hasta el fondo del corazón El anudo yo lo quiero, siempre más lo quiero, quiero que me espante hasta perder una razón Pura caña, puro amor, amor a la mexicana Me pude aguantando el sol, caballo, bota y sombrero, me pida tabaco y ron Amor a la mexicana La gente atreve